Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches pandilla coleccionista, ya andamos aquí en este, en un lugar, en un nuevo, pues ya saben ¿no? Bueno que ni tan nuevo, es un show, permítame tantito, como les decía ya estamos aquí en un show, a ver qué tal, qué tal sale el día de hoy, traigo mi bolsa, mire, traigo mi bolsita, está ligeramente nevando, mire, pero ya andamos acá, ¿qué andamos buscando? Pues unos ferruchos, el día de hoy mi enfoque son ferruchos y ese solamente va a ser el enfoque, esperamos encontrar cosas chinas, vamos a entrar a ver qué show, a ver qué sale, pues vamos, ¡fuga! Pues mire pandilla coleccionista, ya estamos aquí adentro, ya me di una media vueltecita, mire, mire, aquí están los que le gustan al, a Don Moy, eso es un ton de roles, no me equivoco, déjame preguntar cuánto cuesta, mire, ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? mire, estos son los que le dan al Don Moy, vean, color blanco, ahorita lo voy a agarrar, a ver si nos lo llevamos, estoy viendo a ver este, que me contesten Don Moy, y déjame checar qué más hay por acá, mire, qué más tienen por acá, a ver qué es este 5 pack, bueno, este sí está pero bien traquetillado, mire, bueno el pack, vamos a ver qué más hay por acá, esto lo estoy agarrando porque estoy viendo si el precio es bueno o no, a ver si me contestan, mire, treasure hunts, te lo voy a enseñar más que hay por ahí, algunas cositas más, aguanteme tantito, me engacho por acá, mire, aquí están en dos dolaritos, vea, o 3 por 5, o 10, o 10 por 15 y este se parece, ay, 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 mire, pensé que era un Ferrari pero no, se parece bastante no me lo voy a llevar, nada más que voy a jugar, mire, es que por eso no me gusta meter la mano y es que necesito dos manos, pandilla, para checar, por eso es que aquí hay mucho para ver yo no le puedo enseñar todo lo que hay aquí porque pues también estoy buscando piezas y es necesario tener las dos manos pero pues aquí hay de todo moroño, mire, algunas primeras ediciones también, vea, mire, cómo la ve, entonces aquí hay de todo un poco, vea por ahí cómo están algunos exóticos, mire, y me gusta ver lo que son los exóticos porque a veces si están dos, tres, mire, por ahí, pero ahí está, mire, cómo la ve, pues me la rifo para grabar porque si no es fácil, aparte hay bastante gente, entonces no este, a veces no se puede y luego pues uno hace uno su tiradero y tiene uno que acomodar, entonces, pero de aquí al parecer no hay nada que me, que me interese, mire, entonces nomás como que le hago así una levantadita, si veo algo chido, ahí más o menos, pues lo agarro que andamos buscando pues ya saben, ferruchos, ferruchos, lamborguinis, bochitos también, por qué no, los bochos también, bochos pues que han salido en años pasados, no de estos recientes porque los recientes pues los tenemos en la colección, pero mire, estamos viendo qué vamos a ir por acá, mire, cómo la ve, mire, todo lo que hay por acá, siempre ando viendo estas tarjetas, las tarjetas azul, vea, mire, doy paneitos, pero hagan de cuenta que por un lado estoy grabando y por otro estoy viendo, a veces se me va el avión, mire este, es un Ford GT, si, mire, mire, vea, de exótico, por ahí me pidieron grabar este, lamborguinis, lamborguinis, pero, a ver si hay por aquí algunos lambos, que no veo, eh, no veo lamborguinis panella por aquí, estoy chocándole, miren las troquitas, vea, troquillas, mire, mustangs, todo eso, todo lo que hay por acá, y pues a dos dolaritos va a andar, dos dolaritos, mire, mire este, entonces, si hay, de dónde agarrar aquí, pero pues ya me lo estoy llevando, este, ya se la sabe, tranquilona, no, mire estos, hay gente que si le late estos, vea, los Ford 32, mire, cómo la ve, vea, para los amantes de los Ford 32, vea, mire, algunas troquitas, algunos packs, mire los, a cinco, mire ese, quince dólares por el par, pero este es como un super treasure hunt, mire, vea, 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 vea 25 por este, igual, mire, super y mainnet y el basico, igual, super y el basico, vea, igual, mire, mire, super y el basico, mire, 15 al simple y el básico, privásico un corbecito 40 dolaritos aguantéme tantito ya por ahí ya compré unos Ferraris mire estas de aquí mucha gente busca estas vea de aquí hay 3 quien sabe cuánto las den aquí estas camionetitas mire vea por acá están unos precios en 3 dólares vea mire 10 dolaritos este este lo venden en mmm no trae precio pero estas más o menos si las he visto un poquito caras estas en 10 dolaritos esta las hemos encontrado en buenos precios hasta en 2 mire este es un treasure hunt mire treasure hunt vea como la ve pandilla de toño moroño le digo que aquí de toño ahorita me acabo de comprar un lotecito de 5 Ferraris por 20 dólares ah mire ahí está el Bugatti mire 20 baros el Bugatti mire mire 20 dólares y este es el básico yo compre el el llantas de de goma por 25 me rayé la neta y algo de Funko mire este late esta vaina de los Funko yo la neta no se nada de eso soy un ignorante mire este 20 dolaritos 20 15 no se ustedes los que conocen vean pues por acá hago algunas troquitas mire quito el dedo para que vea si no me van a reñar eh quita el dedo mire este show ya está creciendo y no nada más hay carritos te puedo encontrar este tipo de cosas que no se que esta neta mire para ponerlo en su cuarto mire como la ve mire las gomitas no que son oh si son gomillas vean las gomillas déjame déjame le muestro que más hay por acá a ver que sale por donde no he pasado creo que por aquí no he pasado mire algo de lo de guerra mire es que andamos buscando pues los ferruchos mire déjame meto ramando aquí a ver que sale luego si salen cosas chidas por acá mire no hay 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 gracias mire aquí es la ruta ruta me lo hice me lo hice es un mercedes si no me equivoco o no quién sabe qué será quién sabe qué cosa es esto mire yo ando buscando los diorias pero con las tablas es bien difícil encontrarlo con las tablas y aún más difícil encontrarlos en paquetes mire cómo ve este pandilla está bonito yo creo que me lo voy a llevar a ver cuántos lo dan también 3 por 1 dólar mire me voy a llevar este así mire 3 por 1 dólar a 50 centavos voy a llevar este y pues tengo que buscarle a ver qué otra cosa me gusta por un dolarito mire a dolarito mire vea estoy buscando para completar el dólar pero yo creo que no más me voy a llevar porque llevarme por llevarme la neta no no quiero llevarme por llevarme mire para los niños sí yo creo que me voy a llevar unos para los niños nomás para completar entonces mire entonces me voy a llevar este que es un jeep mire que a mi sobrino le voy a aparte es del aján mire una Range Rover del 87 ¿cómo la ve? de Macho yo creo que sí a ver cómo voy a llevar este voy a llevar este sí me lo voy a llevar y estoy viendo mmm mmm yo creo que con eso pandilla esos tres sí yo creo que esos tres ya mire le seguimos dando aquí mostrando algunas cosillas buenos días buenos días dos super treasure hunts vea tres porch super treasure hunts por ahí y hay bastante gente hay bastante gente mire pandilla por acá lo voy a mostrar usualmente me gusta ver mucho lo que es esta tarjeta porque es pues de lo que yo no yo empecé después a coleccionar después de estas tarjetas muchísimo después entonces ves cosas diferentes o sea lo que sacaban antes a lo que sacan hoy actualmente ve mire como la ve por acá lo estoy mostrando para que usted vea unos paneitos de lo que usted se puede se puede encontrar están a a un dólar un dólar dos tres por mire están mire están a seis por cinco tres por cinco dos por cinco los de a tres mire los de a dólar usted compra se lleva seis paga cinco los de a dos se lleva tres paga cinco y los de a tres se lleva dos paga cinco como la ve entre más lleve y los precios los tienen abajo mire a dólar hay unos que está mire este de Lucky Charms vea de Lucky Charms en dos dólares mire dos dolaritos como la ve cámara mira estos son muy bonitas temáticas para coleccionar muy bonitas temáticas para para coleccionar de unas unas este las deliveries vea también chidas estas lo gustan bien pesadas pandillas bien pesadotas vea muy muy chido los carros que hay por aquí muy chido la neta mire y los precios están muy muy bien a dos dolaritos vea dos a tres a dos y a tres hay de dolar de dos y a tres los más caros le pueden costar a tres mire este otro vea mami como me gustan las temáticas son de cereales estas temáticas y está dos dolaritos como la ve por acá y por acá vamos a ver qué es lo que tiene el señor por acá algunos johnny line vea a dos cincuenta bueno no sé si estos sean los precios verdad pero probablemente pienso que sí mire estos son los del cincuenta y cinco aniversario si no me equivoco si mire cincuenta y cinco aniversario están chidos la neta si están si están bien pero como que no ya otra les digo que ya me la voy a llevar más tranquilo yo voy a comprar pero ya más despacio vamos a comprar bochos ferraris todo eso mire mire estas tarjetitas es lo que le digo vea vea todo esto como está por aquí mire esas troquitas vea como la ve mire y pues ahí está ahí hay banda mire o sea aquí hay de todo usted si quiere saber como le digo ya sabe agrégame al instagram y usted se viene aquí y se arma sus paquetes deja deja de andar ahí peleando en la tienda con la gente y se viene para acá mire vea estos corbecitos vea uy es que la luz no nos no nos hace justicia mire vamos aquí de todo pandilla de todo de todo de todo mire hasta abiertos ahí acuérdense que ya vienen los nuevos este los nuevos ultra hat entonces de hecho ya están llegando a las tiendas los nuevos ultra hats por si van a andar buscando mire aquí están los nuevos red edition también ya tienen estos acá el escort y el tesla la verdad los teslas casi no me llaman la atención los que si me laten son los de matchbox pero ahí está mire de 5 de 5 hay de precios hay de 5 de 3 3x10 los porches barato barato como la carne del gato tratamos ya pues ahí está pandilla mire pandilla aquí está el perrón mire como la ve a usted le gustó este casting si por qué no por qué vea el perrón el porchecito también está bien chido y si no me equivoco algunos años antes salió este en su versión básica y ahorita se lo trajeron en premium mire como la ve también chidos estos carrillos la neta vamos a dejarlo como estaba mire vamos a seguir dando la vuelta ya sabe que la andamos buscando ya le di la vuelta al principio vea mire 15 los lamborghinis contact si están un poquito cariñosos pero pues así es esto hay de precios como le digo mire este o es el nuevo ¿no? de los que están saliendo vea están bien bonitos estos mercedes la neta muy chidos algunas troquitas por acá son las tarjetas que a mi me late ver mire una escalade si no me equivoco déjame seguir mire este oh mire este es un paquete pero a todos les cambiaron las llantas vea esta se ve bonita con las llantas en verde lo venden en 150 el paquetito mire siento que si está un poquito elevado pero bueno mire aquí algunos redlines vea me subrió en 50 dólares 25 dólares este sky net ht2000 vea la luz es la que no me no me ayuda eh 75 la black rat 35 esta mire la sky net una van mire no se si es buen precio se me hace que si mire ah mire la que tiene don Mois vea 540 mire 540 y por acá por acá por acá por acá mire mire entonces el set de la crocker exclusivos mire de este set lo único que me gusta es ese nada más pero pues si los encontramos en la tienda pues claro que no los llevamos mire este cascajito que anda por acá que es esto no a veces los destapados te los dan más baratos eh la neta mire aquí hay una bronquito vea esta pues no yo las encontré en la tienda pero pues no la verdad no me gustó pero aquí sabe cuánto las estén dando aquí mire aquí hay un porche vea porchecito mire tres dólares tres dólares tres dolaritos y mire están sueltitos pero pues no manches tan chido la neta por tres dólares banda vea aquí está el la cura de los buleva tres dólares el porche yo creo que si me lo voy a llevar está chido la neta y este este también está chido la neta mire vea es un este un audi por tres dólares ay papá es premio estos también están chidos mire como la ve vea sería alemán vea estos tres mire me voy a llevar estos tres así mire tan chidos ya saben que a mí no realmente no me si están destapados o cerrados realmente se me hacen diferentes y por acá si se ve cuánto estén dando los jonditas mire el tipo de ren color blanco mire pues sabe que no como ya los tengo estos dos los voy a dejar o me los llevo no sabe que me los voy a llevar por si algún día los quiero desllantar está bien los desllantamos mira que hay otro un este vea samac si de repente si de repente no hablo mucho es que mucha gente pandilla y la neta no no quiero molestar a nadie vea oh mire este como la ve vea un diorio con sus tablas de surf vea como la ve ahora te voy a preguntar a cuánto está dando ese quien sabe como les da aquí porque aquí si están un poquito caros los carros permítame mire pandilla 45 dólares el set pero la mera neta están chidas las tarjetas de estos vea están perrotísimas pero la mera verdad el único que me gusta es este vea este es el único que me gusta y pues no sé comprar todo el set la verdad las tarjetas el arte de las tarjetas vea como está está precioso el arte de las tarjetas pero la neta lo que me late es este es el único vea este es el único que me gusta no sé si voy a comprar el set pero pues a ver que sale a ver que show mire por acá algo vintage vea vamos a checar que hay por acá mire me gusta digo que me gusta ver este tipo de tarjetas vea es como me laten a mí estos vea no sé cuánto cuesten ahorita voy a preguntar creo que están en 2 o 3 dólares más o menos serían unos 60 pesitos en 3 unos 60 pesitos por ahí mire aquí un deloria este no lo tenemos vea ahí lo tengo mire aquí abajo hay más ahorita me voy a echar a ver que hay ahí abajo y pues a rascarle panty ya se vi que esto es de rascarle de buscarle mire vea algunas réplicas 5 dólares vea hay que ir replicar del 25 aniversario mire a ver que encontramos a ver que sale mire 20 dólares 20 ya lo tenemos mire vea un twin mil twin mil por 20 vea 400 pesitos es una lanita ya es una lanita pero pues son las reediciones y hay unos muy buenos precios hay buenos precios también mire lo machos y lo vintage vea para que se dé un taquito de ojo mire por acá vea para que se dé un taquito te dejo pues déjame le rasco por acá a ver que que show a ver que mira aquí un delorean en color negro no sé si me lo voy a llevar pero esta variante en color negro no la tenemos perdón mire por acá está esta cajita pero estoy viendo que hay mucho batimóvil mucho batimóvil vea 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 más johnny lining la verdad esto de johnny lining pues no este es de haddins mire el milano quizá cuánto lo de hay muchos que no tienen precio pero vea pues ahí está pandilla y mire aquí hay una una réplica del varón rojo vea en 10 dólares vendían siendo unos 200 pesitos se me hace bien por un varón rojo en réplica está está bien vea tiene muchas muchas réplicas aquí el el don vea y ahí dice réplica mire claro pues no está bien en estos precios mire como este señor tiene cajas y cajas y cajas de este show ya por último pandilla déjame a ver déjame ver porque acá también está una señora que tiene cosas del año de los pintachones mire oh pensé que era el ferrari parecía ferrari del del enzo ferrari mire todavía hay gente que está llegando todavía hay gente que está llegando mire ya ya mire 15 dolaritos ya por acá que tienes que son estos mire tan chiquillos los carros no sé que son esto no es un micro y sabe que 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 marca son vea porchecito y vamos a ver que tiene por aquí el asignito mire si tiene sus tablas de surf arriba 10 dolaritos y pues acá andamos chequeando aguanteme mire todo lo que tienen por acá pandilla un paneíto vea 15 dolares el ID todo lo que hay aquí era el bocho 35 dolares este bochito está bien está chido la neta vea 50 dolares esta camioneta les estoy dando los precios para que más o menos mire este aquí lo dan en 50 este más o menos lo he visto entre 35 a 50 más o menos este precio más barato si lo he visto este mire 30 dolares este corvette 200 baros este dachshund vea 200 dolares que es unos 4 mil pesitos aproximadamente y pues ahí está y este mercedes que todavía no lo encontramos si no pues lo vamos a tener que comprar por acá mire viene llegando el jesse vea mire que tiene todos los que tiene aquí este señor estos son exclusivos vea vea déjeme ver que tiene aquí mire lamborghini es el treasure del año pasado o antepasado vea y como él viene llegando trae cosa fresca papi este está en 10 mire en 10 yo creo que este está bien en 10 dólares está bien este es un skyline pero mire y todo tiene precio este está en 3 dolaritos mire este a Datsun 60 pesitos probablemente voy a hacer dos videos igual ya está viendo la segunda parte de este show está grande la neta si ya me falta todavía bastante por por grabar mire mire aquí tiene más Datsun yo creo que esta es de puro Datsun mire esta está en 5 como la ve 5 está está bien los 5 en 10 aquí de todo a ver si tiene bochitos el el brother aquí estoy viendo si hay bochitos los tiene organizados entonces eso si hay cool combis de estas vea bastante de estas cool combis bastante de eso aquí que tiene red edition todo bien organizadito mire tiene bien organizadito vea todo lo que hay por acá vea le voy a sacar así como le doy paneitos para que usted cheque y vea que es lo que tiene el bro por aquí vea más Datsun si tiene bastante Datsun y está más o menos mire vea pues vamos a dejar lo que que saque y ahorita venimos a darnos la vuelta a ver que show mire ya por acá ya casi casi estamos terminando mire y aquí están los kaido house vea vea esto es lo que si me gustaría empezar a coleccionar este tipo este tipo de piezas a mire este este es el que ando buscando a ver cuánto lo venden están pidiendo 240 por este y un señor creo lo acaba de vender como en destapado destapado le estoy diciendo como en unos 15 dólares destapado lo acaban de vender por ahí me lo ganaron ni modos pero si 240 si se marge un poquito elevado pero no sé si se estén esos precios la verdad vamos a ver cómo se hay por acá vea vea todo lo que tiene aquí super treasure phones red edition vea vea todo lo que hay por aquí billetes lo que hace falta el billete mire mystery bags vea una caja mystery bags vea 5 dolaritos pero no la verdad no no dicen que el que no arriesga no gana pero mejor no mejor no mire algunas combis bochos vea ahí está la cool combi mire 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 mire